Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hablar con ustedes Quería contarles un poquito lo que ha sido mi experiencia aquí en Perú Apenas llegué yo acá a Perú, estuve buscando empleo En los letreros que parecen que están pegados en algunos sitios estratégicos Busqué un empleo que me quedara relativamente cerca de la casa para ahorrarme en pasaje Ya luego, a la semana, estuve llamando a los carteles Ahorita les grabo otro videito y les muestro un pedacito de dónde están los letreros Y cuáles fueron los que yo vi Ya después, a la semana, ya de llamar a unas cuantas personas conseguí empleo Como asistente en una oficina, trabajaba de lunes a viernes de 8 a 6 Y los sábados trabajaba de 8 a 2 Ganaba menos el sueldo mínimo Pero decidí aceptar porque estaba cerca de mi casa Y me iba caminando, no pagaba nada de pasaje Sin embargo, al tiempo, a las 3 semanas Pedí que por favor reconsideraran el salario Porque realmente no me alcanzaba el dinero para pagar el alquiler, comida y esas cosas La persona me dijo que no, que ese era el salario Y le pregunté que si más adelante podría reconsiderarlo Me dijeron que no, que ese era el salario que me iban a pagar Ya por eso decidí renunciar y buscar otro empleo Como a las 2 semanas, yo me estuve postulando por las páginas Indie, CompuTrabajo, Boomerang Pero yo creo que lo más importante es buscar No quedarse solo en eso, sino moverse Ir, buscar, preguntar En las páginas te aparecen en algunos casos los nombres de las empresas Busquen el nombre de la empresa Manden su currículo directamente al correo Y ya es un trato más personalizado Esa es mi recomendación Yo conseguí la segunda entrevista Ya por CompuTrabajo Me llamaron, estuve allí trabajando 2 semanas Porque el pago era muy bueno Estaba relativamente cerca de mi casa Sin embargo, la persona El dueño de la empresa Yo era asistente, asistente de gerencia Pero lo ayudaba con muchísimas más cosas dentro de la empresa Porque él estaba solo Pero todo lo que me decía era que estaba mal Que no lo hacía bien Que yo no sabía hacer mi trabajo Y realmente era un trabajo que tengo experiencia Que conozco, que sé Y uno sabe que está haciendo bien y que está mal Y trabajar así no pude Realmente no pude estar con todos los días Que está mal, que no puedes hacerlo Que eso no es así, que eso no es así Ya allí duré dos semanas No pude aguantar A pesar de que era un buen trabajo Que estaba aprendiendo Y ya Seguí buscando Seguí buscando Fui a muchísimas entrevistas Eso sí Todo siempre va a depender De la actitud que tengan Siempre tienen que estar positivos Buscar algo Algo en lo que se defiendan Algo que sepan Algo que puedan manejar Porque si aceptas un trabajo Que quizás Tienes muy poca experiencia A lo mejor al mes te dicen No, mira No, ya no podemos trabajar contigo Entonces es preferible Que busquen algo Que manejen Que dominen Es importante Que pregunten Cuando estén en la entrevista O cuando ya Cuando vayan a iniciar Que les llamen Cuáles van a ser sus funciones Qué van a ser Para evitar este tipo de cosas Que empieces Que dures una semana Y al final Como en muchas entrevistas Me dijeron No, que ustedes los venezolanos No los queremos contratar Porque tienen Pierden el impulso muy rápido Entonces ¿Por qué perdemos el impulso? Quizás porque aceptamos Algo que no conocemos Algo que no nos gusta Este Es preferible que pregunten Bien qué van a hacer Qué es lo que tienen que hacer Que aclaren muy bien Lo del salario Saquen sus cuentas A ver si les conviene Si les alcanza para el pasaje Que el pasaje es costoso Si va sumando Es dinero Este Que pregunten también Si en algún momento A largo plazo Los van a incluir en planilla Si Este Tienen la Tienen la oportunidad De De Ajustarles el salario Dependiendo de su rendimiento Es importante Que aclaren todas las dudas Antes de aceptar Actualmente Me encuentro trabajando En una empresa Este En un buen salario Me quedaba relativamente Lejos de mi casa Pero Este La mente de trabajo Es súper agradable Me siento muy cómoda Me han recibido muy bien Bueno Como ya les dije chicos Este Lo importante es la actitud Que tengan Las ganas de trabajar Independientemente De que De lo que sea Si ustedes quieren trabajar Pero Comprometanse con el trabajo Con la persona Que les dé la oportunidad Y si les sale algo mejor Piénsenlo bien Este Vean Que es lo que están Que es lo que están Dejando Que es lo que están Cambiando Y aclarenlo muy bien Con la persona Que Con la que están trabajando Con Este Explicándole todas sus razones Que quede todo bien claro Para En algún momento Esta persona Le quiera dar La oportunidad A otro Venezolano Pues Quede Quede satisfecho Con la respuesta Y con lo que ustedes Le dijeron Si tienen alguna duda Alguna pregunta Si quieren saber algo más Algo que no les haya dicho Que se me haya escapado Me comentan Y bueno Les grabaré otro video Al respecto Gracias Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!